Una cadena de oraciones para esas personas, papeleras, hipócritas, que tienen ese síntoma maligno del papelerismo. Oremos por ello. Oremos. Que lo necesitan para que el Señor mande fuego. ¡Satanás! Esto es lo que yo quiero, que Papá Dios mande fuego. Oigan lo que le voy a decir. Nosotras las mujeres tenemos la costumbre de estar confiando en otra. ¿Para qué mi amiga? Eso no se usa. Déjese de eso. Déjese con pinche. Déjese de eso para que después no esté llorando cuando la traicionen. No confíe en gente que come con sal. La sal no es buena. La sal hincha y te llena de odio. No confíe que esto es malo. ¡Malo! Esto es malísimo. Tú la ves confiando y le cuentan todo. Todos se lo cuentan. Para después así. Y está llorando. Dejen de estar contando. La felicidad no se comparte. No comparta la felicidad. Quédese calladito. Porque usted no sabe el corazón de nadie. Déjese de estar confiando en gente. En gente no se confía. Eso no se usa. Ya de estar de... Ese es mi amigo, costillo. ¿Cuánto? Amigo del diablo. Amigo de trabajar. Ese es el sudor que usted bota, mi amor. Y esto cuarto en su bolsillo. Amigo, nada. Hoy en día ni en familia tú puedes confiar. No confíe en nadie. Déjese de eso. Los dejo que voy a trabajar. Adiós. Los dejo que voy a trabajar. Gracias.